Bienvenidos al Showcolate, programa Post San Valentín. Así que, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Showcolate, tu show que te da de noticias, de todo, sí, variate de noticias. Y no te olvides, antes de iniciar, metele like, comenta mientras vayas viendo las noticias. Suscríbete, campanita, todo lo que quieras. También nos seguimos un montón y vamos a seguir creciendo como comunidad chocolatera. Corrito, ¿fue San Valentín? Sí. ¿Qué tal si cada uno comparte como su historia? Yo. Si usted es San Valentín. Sí. Espectacular. Escúchame, más o menos, esa fue mi historia de San Valentín. Espectacular. Lo que nos están viendo, atrás de las cámaras, está Isa, que se ha metido tremendo cabezoso con el televisor. Gracias. Gracias. No se ha elevado más la energía para que se vea el programa. Bien. Yo me fui a comer. Y tú creo que la pasaste más o menos así. No sé, trabajando todo el día, no tenía nada que hacer. Literalmente fue como que... Alguien te abrazó, alguien... ¿Qué? Alguien te abrazó. Mole, mole era mi valentine. Mole es su perro. Mole es mi perrito, American Bulli. Estamos abrazados, tomando champán. Eh, salud. Pero te vi comiendo... Mira, en verdad, no quiero hacer cajón, ¿ya? Me parece chévere tu relación familiar. Ya. Ya. Porque en verdad es de puta madre. Pero no hay nada más patético en este mundo que pasar San Valentín con tus dos papás comiendo pijaitos los tres. Porque no tienes quien chucha parar. Es que literalmente era mi papá y mi mamá, mi hermana con su pareja y mole yo. Esas eran las parejitas de la noche. Claro, pero yo vi esa abogada y me cae de risa, pero dije, ¿sabes qué? No voy a ser un hijo de perra esta vez. Voy a esperarme al chocolate para comentar sobre esto. Voy a esperarme al chocolate para comentar sobre esto. La decepción. La traición, amigo. Che, tu madre. Y ver a Gordo Feliz pasándose a Valentín con su familia. Pero estaba bien. Estaba bien contento. Sí, o sea, sí. Me había trabajado todo el día. Me lo merecía. Está bien, con eso. Con eso comenzamos con el chocolate. Gracias, Isa. Gracias. ¡Vamos! Yo soy Jorge Aguayo. Yo soy Rodrigo Reyes. Y esto es Choco News. Bienvenidos a la Choco News, Jorgito. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, la primera noticia, en verdad, es bien triste porque la Uni es una universidad. La Universidad Nacional de Ingeniería. Así que es yukísima de entrar y que aparte, como todo protocolo, tiene horarios. Por ejemplo, tú te pasaría lo mismo que este huevo. Hay un patita postulante a la Uni que llegó tarde. Ya. Ya. Entonces, llegaron tarde y había un montón de gente que quería entrar. ¡Oh, por favor, déjame entrar! Acabo de llegar. Faltan, faltan. Ojo, este es un examen de admisión que es una vez al año. Y que es... Y es, puta, es masivo. Es masivo, masivo porque es... 20 mil personas. Es nacional, ¿no? Es nacional. La cuestión es que mi cosa estaba desesperado. Quería entrar. Y dijo, chaporreja. A la mierda. Chaporreja. Empezó a trepar al Spider-Man. Se lanzó. Pero nada, pues la seguridad le dijo... Y ahí, o sea... Oye, qué lindo trepa, pero lárgate. Y dijo, bueno, aquí está la puerta. Pero para eso habían encerrado la puerta con cadenas. Entonces, tuvieron que... Los hueones como... Puta, mamá. No, no. Tuvieron que traer un huevón. ¡Oh, la llave! Usted, mi mujer está así. ¡Lave, déjame pasar, mi huevón! ¡La llave! ¡Traga la llave! Tengo que dar mi examen. Pero se escavó, bro. Sí, ya, pero está allá. Está allá en mi salón. No, le dijeron ya. Igual lo sacaron. Puta, pero qué cana, huevón. Qué cana. Felizmente, yo de los 64 exámenes de admisión que di, creo que ninguno llegué tarde. Creo que ninguno llegué tarde. Bueno, llegaste tarde a ingresar a la universidad. La juventud está preparadísima. ¡Eso es el tema, huevón! ¡Eso es el tema, huevón! ¡A los exámenes nunca! Claro, ingresé después de seis años, pero... Lo importante, huevón, es que... Puta, terminé, huevón. Es verdad. Voy a contar la historia. Es momento de contar la historia. En la cual... ¿Cuál de todas, huevón? Es muy buena esta. El gordo, en un ciclo, llevó un solo curso y lo jaló. ¡Estúpido! Antes de seguir con esa historia, gente, cuiden su salud mental. Y no se metan en relaciones tóxicas. Llevó un curso y siempre los jóvenes decían, ¿Cómo vas a llevar un curso? Era verano. No, no era verano. Era verano. Carajo, tengo la boleta, papá. Tengo la boleta. No era verano. Era como de marzo a agosto. De marzo a julio. No, huevón. Huevón, gordo. El gordo llevaba un curso y lo jaló. Ya. Era verano y sí, llevaba un curso y lo jalé. ¿Por qué? Porque, cuéntale. Cuéntale a la gente, cuéntale a la gente. Porque, gente, estaba titito, me había entrado el corazón. Sí, está triste. Iba a la universidad y me regresaba con las mismas porque no tenía ganas de estar ahí. Porque mi ex estaba ahí. ¿Ves? Cuando vean, se sientan mal en la vida y sientan que de verdad no pueden hacer nada en la vida. Hay alguien peor. Hay alguien peor para arreglarle ese ego. Sí, ahí está. Bueno, siguiente noticia, gordito. Bueno, la siguiente es algo que hubiera necesitado, que me hubiera hecho muy feliz y que me hubiera servido mucho. En Nueva York, Miami y Chicago, Pizza Hut ha sacado el goodbye pie. Ya. Básicamente, ellos gratis mandan un pie a la persona con la que quieres terminar para darle las malas noticias de que, oye, hasta acá no me das, papi. A la mochicho. ¿Mangas? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, según la promoción y, de hecho, según un estudio de marketing que hicieron, normalmente la gente como que tiene problemas para esta vaina de que viene el 14 de febrero, las parejas se ponen medias tóxicas. Claro, claro. O sea, para evitarte problemas, mándale esto, termina tu relación y sigue con tu vida. Te imaginas que te toquen el timbre y tú... ¡Ah, qué chévere! ¡Una sorpresa! Y de la nada ves el país y dices, puta madre. Pero, weón, o sea, es chévere porque te lo comes llorando. Sí. Dentro de todo, es una bandera digna de que te terminen. Porque normalmente te destruyes y te quedas así solo. Además, puta, weón, ya no hay interacción para la puteada, ¿me entiendes? Es como que, oye, por si acaso, esta persona termina contigo. Muchísimas gracias por venir. Claro, ¿qué les ha gritado? ¿El delivery? Sí, claro. ¿Al pata de rápido? ¡No lo voy a recibir! ¡No lo voy a recibir! Claro, sí, podría ser. Bueno, tendría problema. Pero al menos el repartidor tendría... O sea, la clásica de la foto de no me la quiero recibir. Claro. Ahora te estás dando cuenta que cuando te reparten algo te toman foto siempre. Sí, weón. Entonces, puta, ¿alguna vez no has recibido algo? No, no, no. Siempre. Soy gordo. No es viable que no. No es viable. Una vez, en la chamba, a una flaca le mandaron flores. ¿Y no la recibió? Weón. Literalmente era un chongazo porque estaba en la recepción el weón. Te pones el delivery y me echas con sus flores. Ah, ya, ya. Y la buena se acercó y fue, ¿qué fue? Ah, no, que esta persona... ¿Cogió la tarjeta? No. Pero señorita, no. Y el weón estaba... Tú me hacías un weón en la recepción con flores. Oye, pero, pero, mira, la buena tranquilamente podría haber dicho la cojo y lo tiro al detacho. No hay necesidad de, puta, cagar al pobre weón. El weón que es así. ¿Qué va a hacer, weón? ¿Flores? Claro, claro. ¿Flores? La rebente, la rebente. La rebente de la mierda. La siguiente. Ya, eh... Bueno, este es un operativo osita, ¿eh, gordo? Ya. Este... ¿Qué pasó? Se ha vuelto viral. Sí, me ha pasado esa que le guardo. Eh... Ya, esto se ha vuelto viral en CNN, ¿ya? En TMC, en la BBC, en absolutamente en todos los portales a nivel internacional. ¿Somos famosos? Y ha sido en Perú. ¡Tama de la iglesia! ¡San Valentín! ¡Eh, a ver! En San Valentín. Contexto, contexto. Llegaron tanto un osito de peluche gigante, esas personas vestidas peluches. Ya, los monigotes. Y una flaca con rosas. Tocaron el timbre y salieron dos chicas. Entonces, las chicas vieron la sorpresa y dijeron, ¡Qué lindo! Alguien nos está dando una sorpresa, mañera. ¿Será tal, tal? ¿Será tal? No. Estaba a punto de recibir las rosas y todo esto y la nada llegan como 15 tombos, 15 policías y plah, las amarrocan y todo al suelo. Creo que losita encima se tira una de las flacas. Sí, se la baja y son presuntas criminales. Ah, la que habla, güey. Y luego hicieron como que empezaron a ver todo lo que estaba adentro, etcétera, y la metieron a la casa. ¿Pero tú crees que sea armado? Grupo Terna. A mí me suena a Mevarmani. De todas maneras. Me suena a Mevarmani, pero también podría ser porque hemos tenido también Avengers Policía Terna. Sí, claro. Hemos tenido payasos en julio y agosto que es época de circo. Hemos tenido papanueles. Hemos tenido papanueles. ¿Por qué no? Me parece que innovaron. O sea, puta, me parece divertido, pero sí me parece a Armani como que después de estas ganas de querer figurar, man, ¿ya? Sí, pero funciona. Que la persona que ha creado como que el plan puto, es una visionaria, weón. Sí, sí, ha tenido impacto a nivel mundial. O sea, dale un aumento, Sí, weón, la CNN en inglés está... the teddy bear in Peru. Tal cual, tal cual, the teddy bear, literalmente. Qué hijo de puta, weón. Bueno, la siguiente que te traigo es... Ah, esta es buenísima. Es una flaca que de la nada sube así su video en Instagram como que jaja, jiji, puto, soy hermosa, bla, 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 y un pata le gustó a la flaca. Entonces no tuve mejor idea que decirle a su mamá, mami, escúchame, no sé quién es, pero hazme un video como que resaltando mis cualidades. Ya. Hola, como que, hola, ¿qué tal? Es muy lindo, es una buena persona, es lindo, es muy buen deporte, man, ya es como que hazle caso. Gordo. Vente, dejame terminar y después conversamos sobre qué podría decir mi mami de mí. Sí. Que está un poco complicado. Sí. Pero bueno, entonces, el weón sube el video como que diciendo, esta es la flaca con la que quiero conquistar, esta es mi mami poniendo el video. Y la gente comenzó a comentar, gracias Tommy por la donación de pulmón, gracias Tommy por donarme el corazón, me acuerdo cuando me caí en las escaleras y Tommy me salvó, gracias Tommy por reconstruir mi casa, puta, la gente así, bla, 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 y la flaca respondió, te ha escrito un mensaje. Y Tommy sí. Gordo, ¿qué podría decir tu vieja? Hermoso. Positivo de ti que creas que podría conquistar a una persona. A ver, básicamente soy psicólogo y tengo una paciencia de santo. Esas son las únicas dos cosas que tengo así como que 100%. Bueno, tengo una paciencia que no pasó por parte a ti, o no con chato. Vamos con el tubo de Mario. Vámonos. Y me largo de aquí. No te vayas, no te vayas, dale like. Bienvenidos al tubazo de Mario donde comentamos noticias geek del... ¿Qué más? Famosos, cantantes, Hollywood, música, Hollywood, Grammys. ¿Cuál es la primera? Bueno, te cuento. Esto, en verdad es un poco noticia. Ya. Y es un poco... Chocotubo. Un chocotubo. Ya, ok, ok, ok. Un tubo de new, algo así. Ya bueno, lo que pasa es que había una chica que iba, que era muda, que es muda, perdón. Una chica que es muda, que iba siempre a un bar. Ya. Siempre iba a un bar. Y siempre había un pata. Escúchame, Pete, perdón, entonces iba al bar y como que... Claro. Está igual, está igual. Está igual, está igual. Claro, sí, 100%. Estás bien, peñejo. Bien, peñejo. Ya, entonces... Entonces lo que pasó fue que esa chica iba siempre y había un pata que como que siempre, cada vez que se emborrachaba, porque eran como asidos siempre al bar. Claro, es que en otros países como que tú vas al bar, perdón, che, la puta, pensar, ver la gente. Sí, como que entonces pasa eso. Y la gente no te juzga. Y este pata, como que siempre que se emborrachaba, se la gileaba. Me llaman Romeo. Se gileaba la muda. Ya, ok. Entonces como que ya llegó a pasar... No le correspondió. Ya, pero él sabía que era muda porque como que le decía, es flaquita, ¿qué tal? Y la una... No, no, es mudo, imbécil, no es sorda. Puta, ¿qué tal estúpido este huevón? Eres un grandísimo estúpido. Puta madre. Y el que tiene que tener paciencia es este huevón. Es... Puta madre. Huevón, si escucha. ¿En serio? Hay que no escuchar el estudio, imbécil de mierda. No te di la noticia, repite, repite. ¿Qué pasó? Una muda. Ya. Siempre va a un bar. Ok. Esa mudita era acido a este bar y siempre había otro cliente que también era acido a este bar. Y cada vez que se emborrachaba, se le agiliaba. Ya. Pero no era correspondido, entonces ya llegaba a ser un tema un poco como de acoso, ¿no? Claro. Porque si ya te chotean y dices no y... Y decimos un borrachoso peor. Claro, entonces ya era medio acoso. ¿Cuándo colmó? Y puta, me da un poco de vaina reírme, pero... Sé profesional. Voy a ser profesional. Ya. ¿Cuándo colmó el vaso y ya fue denunciado de verdad? Ya. Y denunciado por la policía. Ah, denunciado así como que penalmente. No, denunciado por el acoso. Es porque el huevón... Ya. Puta, agarró y en su borrachera le dedicó calladita de vaso a niña. Calladita. Entonces, puta, obviamente la muda le llevó a la punta del huevo. ¿Qué? Claro. Y le llevó a la punta del huevo y lo denunció. Y ahora el huevón está pasando un proceso penal. Entonces, ya, weón, eso sí es lo que ha pasado. Qué hijo de puta, weón. Sí, weón. O sea, pero se lo merece, se lo merece. Weón, por eso, no es no hijo de puta. Se lo merece definitivamente, weón, pero puta, weón. O sea, es buena anécdota. Pero, o sea, weón, escúchame, solamente le podemos pensar que qué hubiera pasado si la weona era tipo ciega, maña, le hubiera dedicado este, ojitos hechicero. El ciego sordomuda. ¿Qué hacía sordomuda? La weona era así. ¿Qué te hacía sordomuda? No, no. Ustedes, la siguiente noticia mierda, eh. Que nos vamos a fundar por esta cagada. Ay, coche su marido. Ya, bueno. Putra madre. Pink, Pink en Sydney estaba dando un concierto. Pink, Pink y la cantante. Pink y la cantante. Está dando su concierto, todo chévere, y de la nada está cantando, y de la nada escucha un ¡Ah! Y Pink como que, ¡Eh, eh! ¿Qué fue? Y había una flaca que estaba, una embarazada que estaba a punto de dar a luz, manchas. No. Y como que Pink dijo, ¡Eh, espérese, espérese, espérese. Por favor, ¡paren, ¡paren! ¡Cuánto caos! O sea, Pink estaba... Sí, ¡Wow! Y la weona puta, una weona estaba a punto de dar a luz. Vino el staff y todo, y la flaca pudo dar a luz, en pleno concierto. Obviamente, pararon el concierto para que la flaca diera a luz, bla, 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 se la llevaron. ¡Claro! ¡Dos! ¡Respira! ¡Claro, claro! ¡Huevón! Escúchame, pero para mí perdieron una gran oportunidad porque había todo un público, ¿ya? Entonces, yo puta, persona que está recibiendo al bebé, hubiera hecho la del Rey León, huevón. La de... Sale... ¡El ciclo! Y toda la gente... Hubiera sido espectacular. Hubiera sido hermoso. O sea, el bebé, claramente, tranquilamente hubiera muerto. Pero, hubiera sido una anécdota. Bueno, ahora... Y Pink, que lo compartió en todas sus redes, que estaba feliz, bla, bla, bla. Pero el bebé está bien, ¿no? Sí, sí, todo bien con el bebé. Ya, bueno, está bien. Baby Pink. Entonces, este... Bueno, Roberto Javier es un chivolo que ganó las Voskits. Puta, es que, ¿verdad? ¿Por qué me han tocado un piso tan culo hoy? Huevón, porque eres una persona de mierda. Te estás riendo significa que algo malo le ha pasado a la gente. Sí, huevón. Ya. Roberto Javier es un chivolo que ganó las Voskits México. Ok. Ganó 500 mil pesos, que vamos a ver cuánto es 500 mil pesos en dólares para entender, ¿verdad? Ya. 500 mil pesos mexicanos a dólares. A ver. Para nada que eso lo tenía que hacer en su casa, porque tenemos que prepararnos supuestamente, pero en fin. Ya. ¿Cuánto es? 29 mil 500 dólares. ¡Mierda, huevón! O sea, 30k. Sí. Roberto Javier chivolo ganó las Voskits y ganó un premio de 30 mil dólares. Ok. Chivolo Felipe, ¿no? Obviamente. Esto fue pasado en el 2019. Ganóse las Voskits y además resistió un billetazo. El papá, seis meses después, abandonó la familia y se llevó el premio. ¿Acaso no lo viste venir? Sí, hijo de puta. ¡A la mierda, huevón! Entonces, como que un tiktoker cinco años después, ahorita, como que se encuentra con Roberto. ¡Oy, mira, este es el ganador de la Voskits! Entonces le escribió, ¡Oye, Roberto! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué te ganas de la plata, mañas? Y Roberto, no, no. Mi papá se fue con mi plata y chao. Nos abandonó y no sé qué. Entonces, ¡Ay, la mierda, huevón! Para eso, obviamente, había represalias porque el papá salió a desmentirlo. Ya. Y le dijo, ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué es verdad? Yo no había dado nada. Esa plata está en una cuenta que tu mamá y yo hicimos fideicomiso para que sea tuyo cuando tenga sus estudios este, ya... O sea, cuando él cumple la mayoría para que la pueda usar en lo que quiera. Así es. Entonces la mamá salió a responder y dijo, mira, yo apoyo a Roberto si le he dicho esto es por algo y si es que nosotros tenemos la plata, perdón, si es que tú no tienes la plata y nosotros la tenemos, o sea, la tenemos todos en el fideicomiso, manda las pruebas. Manda las pruebas y sobre eso vemos. Y ahí acabo. Duro, duro. Huevón, o sea, Robertito se quedó sin plata, huevón. Ojalá que no. Y sin papá. Peor, huevón. Pero mira, ahí se quedó sin plata pero bien que se haya quedado sin un papá de mierda, si es que efectivamente se lo robó, ¿no? Huevón, si se lo robó, es el peor papá de la historia, huevón. De hecho, hay peores papás, huevón. ¿Luisito Rey o ese huevón? No, Luisito Rey, huevón. Luisito Rey, huevón, porque dentro de todo, o sea, Luisito Rey fue mejor. Mejor papá. Obvio, porque... Lo impulsó en su carrera. Porque Luis Miguel... Mató a su mamá pero impulsó en su carrera, todo bien. Mira a Luis Miguel. No, no, pero no se sabe si mató a su mamá, de acuerdo. No sé, huevón, la serie lo deja un poquillo claro. No, 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 porque supuestamente la mamá vive después, o sea, hay historias que la mamá vive, o sea, muere joven, pero sí está viva después de la serie. Mancha. Gente, vean esa serie Luis Miguel que está de conches, su madre. Es la última serie que has visto tú, es gordo huevón. Es gordo huevón, déjame. Yo voy a ver las cosas después. Con esto, sí, que el gordo puta, en fin. Sí, sí. El gordo acá va a terminar el chavo. Soy out of trending. Acaba a terminar el chavo. Ahora sí, gente, con esto, es terminado el tuve Mario y vamos con las Curiosilates. Bienvenidos a las Curiosilates más curiosas del Curioso Mundo. ¿Qué Curiosilates, huevón? Ah, sí, Curiosilates. Puta madre, huevón. Sí, perdón. Que no se te pegue, que no se te pegue. Perdón, mala mía, mala mía. Tiene que haber uno consciente, Es verdad, mala mía. Eh, ya. Vamos. Hicieron una investigación durante 12 años a un monje y se dio cuenta que era el hombre más feliz de este mundo porque vieron que el guón lanzaba y eso me pasó a ayudar a tu gordo. ¿Lanzaba? Sí, claro, entonces era recontra-happy. ¡Qué ver! No, este, el guón tenía normalmente nosotros como en el día del ser humano promedio tiene ciertos niveles de serotonina, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Serotonina. De manera de felicidad. Sí. Serotonina que todos votamos, ¿no? Unos más, unos menos, pero más o menos en un mismo rato. Producimos, pero sí. Así es. No votamos, pero bueno. No importa. Se entiende, se entiende. Sí, sí, sí. Ahora, la cuestión es que este pata, que es un capo de la meditación, lo empezaron a investigar y se dieron cuenta que, en realidad lo empezaron a investigar porque la meditación dicen que ayuda muchísimo en muchísimas cosas, Claro. Entonces querían saber cómo funciona el cerebro de alguien que medita un montón y que es experto en esto. Vaya. Y parte de esto, de investigación, fue lo que votó, fue que el guón tenía niveles de serotonina mucho más altos. Muchos más altos que lo que una persona normal. Entonces, fue catalogado como el hombre más feliz de este mundo, ¿no? Qué paja, güey. Entonces, lo que pasa con este pata es que mi causita como que dijo, bueno, en verdad a mí como que me da igual ser el hombre más feliz de este mundo porque le parece algo más como de los medios, pero lo que el pata incitaba a la gente es que vía feliz, que sea tranquila y que además medite porque te ayuda un montón a controlar y estar mucho mejor a nivel. Este, corporal. Claro, además de todas maneras, meditar es como que ya te hace como que soltar huevadas. Sí, a mí me importa un poco de culo, es verdad, la meditación. Pero si te sirve, chévere. Tú con TDAH, huevón, meditas y de la nada comienzas pensando en Bambi y terminas pensando en... Yo podría. No, es más, a veces como que me colgaría. Tengo nuclear, mañan. Sí, tal cual, güey. Me cuelgo así. Un gran agujero negro en la cabeza, Entonces no me servía de nada, me volvería más retardado. Más. Ah, es complicadísimo. Bueno, la siguiente que te traigo es la historia del Happy Birthday to You. A.K.A. ¿De la canción? El cumpleaños feliz. A man ya. Cumpleaños. A ver. En 1893, las hermanas estadounidenses Patty y Mildred Hill crean una canción que se llama Good Morning at All. Good morning at all. Sí, tal cual. a man ya. O sea, y tenía una melodía tan pegajosa que dijeron... Te fallé, británico, te fallé. Que dijeron como que, oye, escúchame, hay que meter una canción para cumpleaños, mañan. Y le pusieron esta letra. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estas flacas registraron esta obra en 1893, pero el Good morning to all. Lo registraron. Good morning to all. Tal cual. Pim, 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 todo bien. Luego, en 1935... Tranquilamente, es la canción más importante del mundo. Tal cual. Luego, en 1935, ellas se van con la compañía Sumi, ¿ok? Y de la nada... ¿Es la versión anterior de Sony? No, no, es la versión anterior a Warner. Ya. Entonces, es como que, de la nada, estas flacas, claro, registraron su canción, crearon el Happy Birthday, pero no lo registraron, y se fueron con esta compañía. Y las flacas mueren. ¿Ok? En el 35, Warner, bueno, en ese... Antes Warner dijo, oye, escúchame, esas flacas registraron esta, ¿no? Sí, pero no registraron Happy Birthday. No. Wow. Registraron Happy Birthday como si fuera creación propia de Warner, de Warner, y esta guada les produjo una ganancia de 2 millones de dólares al año. Del 35, que deben ser ahorita 10 millones al mínimo. Entonces, les comenzó a generar 2 millones al año, hasta que, claro, obviamente... el señor Warner se volvió por una cuestión, por una cuestión de derechos, porque son 100 años, pues, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Son 100 años, o sea, técnicamente lo tendría hasta el 2035. Así es. Entonces, una flaca se dio cuenta de eso y dijo, espérate, esta vaina fue registrada en 1890 y tantos. ¡Señor Warner! Y fueron de estas flacas y sacaron todo el registro bibliográfico y ahora sí ya está suelto los derechos del Happy Birthday to You. ¿Dónde estás diciendo que ahí alguien se tomó la molestia de investigar porque le dio el culo de gana? ¡Claro! De la verdad fue como, weón, ¿de dónde viene el Happy Birthday to You? Esa guada que comienzas a pensar cuando te están ganando Happy Birthday que tú estás como que... Claro. Y como, o sea... ¿De cuál será el origen? Te imaginas como... ¿Cuál será el origen del Happy Birthday to You? Tuvo, lo que se llama en filosofía, un asombro, gordo. ¡Mierda! Otra cosa. Bien, ¿ah? ¿Qué te ha pasado hoy día, güey? No sé, hoy estoy... Estás lúcido. Sí, estoy lúcido. ¿Sabes por qué? Creo que es porque he descansado. Dejé las drogas. No, estoy con menos alcohol también en la vida. Muy bien, muy bien. Es verdad, es verdad. Bueno, ah, esta es una aplicación espectacular. A ver, cuento. se llama Time Left. ¿Ya? ¿De qué trata? Ya, está en un montón de ciudades del mundo, no todavía en Latinoamérica, pero sí en Europa y en Estados Unidos, que se llama Time Left. Ya, esta Time Left, tú agarras, por ejemplo, supongamos, hoy día tienes 10 planes. Esas tú causas. Oye, ¿qué planes, ah? Básicamente todos los días. Todos los días, sí. Oye, ¿qué planes, ah? No, me va a quedar mi jato con flojera. En mi caso diría, no, voy a jugar Switch. Etcétera. Me refiero a poder jugar Switch a veces a verlos. Pero en fin, esa es la historia. La cuestión es que esa aplicación, tú, tú haces como una especie de cuestionario y te pregunta una serie de cosas como de intereses, también tu signo zodiacal, etcétera. Ya. Y te lanza un plan con seis personas, con cinco personas además de ti, en un restaurante X. Entonces te dice, ve a las siete y media a tal restaurante. Entonces vas y te encuentras en una mesa a un grupo de gente que nadie se conoce entre otros o al menos se puede conocer dos máximo porque a veces van esposos para conocer nueva gente y entre ellos hacen swingers. No, me tiran. ¡Ah, qué buena aplicación! No, me tiran. Entonces ahí conversas y la aplicación ya ahí te manda, le manda a cada uno ¿Cómo que preguntitas? Preguntitas. Como para iniciar la conversación. Y luego ya la cosa fluye. ¡Oy, bravazo! Bravazo, me pareció de puta madre. Es un gran plan. Es como un Tinder de amigos pero de amigos, amigos. Claro, de amigos, amigos. Chévere, chévere. Así que nada, si un día viajas, time left. Si viajas solo, métele. Sí, sí. O también con gente, puede ser puta bacán. Me gustó. Y de nada, comparte. ¡Ey! Y se termina en orgías. ¡Claro! ¡Oy, mi grupo ocho se está yendo a tal bar! ¡Ey! Grupo seis, vamos! ¡Purabazo, bolón! No, no, no. No existe eso. Quiero hacer eso. No existe eso, güey. ¡Cáete, déjame! ¿Pero por qué mientes? Imagínate, imagínate que yo uso la aplicación y me voy con mi grupo. Tú usas la aplicación y te das con tu grupo. Ok, ok. Te la doy. Te la doy, Jorge. Te la doy, pero forzaste. Vamos a ir a tal lugar. No, forzaste un culo. Vamos. Vamos a ir a tal lugar. Forzaste un culo. Forzaste un culo. No, no, forzaste un culo. O sea, güey, empecé adelantado. No, güey. Gente de Timelift, si quiere, mejoras en la aplicación, llame. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Bueno, la siguiente es que los hombres que consumen medicamentos para la disfusión eréctil tienen menos riesgo de tener Alzheimer. Man, alucina que uno de mis mayores miedos de la vida es que no se me pare la noticia. Esta porquería se va a romper. Es tener Alzheimer. O sea, de viejo. Puta, esa huevada y la demencia senil, güey. También, también. Son dos huevadas que a mí me patalean, güey. Sí, sí. O sea, yo prefiero morir como cerebralmente bien. Si quieres, puta, que solamente quede mi cuello. O sea, morir. Sí. ¿Y tu bigote? Es mi bigote. O sea, morir consciente. Consciente. Consciente, porque como morirte en vida me da al pico. Sí, una vez que se te vuelve la pajarita, ya está. Ya, ya está. Ya pa' qué, ya pa' qué. Sí, tal cual. De acuerdo. Entonces, ya, cuenta, unos estudios a 260.000 hombres comparando los que tenían difusión eréctil y los que no. Entonces, los que sí tenían difusión eréctil consumían Viagra. ¿Qué pasó? Que me parece injustísimo. O sea, es, o tienes Alzheimer o no se te para la pico. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, ¿por qué, puta? ¿Por qué no puede ser puta el mundo perfecto, güey? No sé, papi, tú eliges. ¿Qué hijos de puta? Tú elígemos. Claro, ¿cómo es que el hijo? ¿Qué hijo? No sé qué elegir, güey. ¿Qué hijo? ¿Tenerme muera? Ya, ya, que se me muera. ¿Recordar a mis hijos o se ve a la pica? Claro, claro, claro. ¿Cuál se levanta? Claro. Claro, qué joda. Sí, así funciona, así funciona el cuerpo. Bueno, la cuestión es que este estudio... Puta, punto de mierda, güey. Lo que pasa es que estos fármacos, el Viagra, tiene un efecto positivo sobre lo que es, este, para que las venas y las arterias tengan un mejor flujo de sangre, entonces, bombea mejor la sangre por todo el cuerpo, incluyendo, obviamente, el cerebro. ¿Mañas? Entonces, eso es lo que produce la mejora para mitigar el Alzheimer. Obviamente, no son estudios conclusivos, pero sí se pueden dar mayores estudios sobre lo que es el Viagra. Lo que estaba leyendo también, que, al parecer, en algunos años, en el 2050, ya ese tipo de enfermedades cerebrales ya no existen. Sí, de hecho, el Alzheimer, ya cada vez están encontrando como que formas, uno, de localizarlo antes y dos, de poder mitigarlo, mitigarlo mejor. Dicen que el gaming te ayuda un montón. Ayuda un huevo al Alzheimer. Tiene el cerebro constantemente en, ¿cómo se dice? En actividad. Sí, claro. Es como cuando, cuando estás viejito y te decían, oye, ¿jueba a Sudoku? Claro, ya, es la misma huevada. Oye, ¿un Fifasa? Se muestran en artritis y huele hasta acá. ¡Ah! ¡No puedo jugar! A ver, si gente con eso terminó el tuba, perdón, este... Puta madre, curiosidades y volvemos con más, gente, volvemos con más. Está mal, es perrito. Bienvenidos al sillón tetano donde hablamos de las noticias deportivas. Jorjito. ¿Qué? ¿Tú sabes quién fue el campeón de la Copa Africana? Costa de Marfil. Así es. Que clasificó con la JUSA su grupo. Puta huevón, que votaron al técnico antes de clasificar octavos a la justa, juevón. Pero bueno. Lo votaron y clasificaron. Tal cual. ¿Le hicieron la camita, tú crees? No, 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 yo creo que de verdad... No confían en él y chau. Confío, sí, pasó. Bueno, la cuestión es que Sebastián Hallers se ha vuelto histórico porque resulta que este huevón en julio del 2022 lo diagnosticaron con cáncer. Luego en el 2023 vence el cáncer, retorna al fútbol profesional, al Dortmund y en el 2024 mete el gol que hace que campeone Costa de Marfil y campeón de la Copa Africana. Ah, qué feeling, bravazo, y el recibimiento que le hace el Dortmund después de campeonar, tío, el pata entra y de la nada le ponen esos expresores de aire con un culo de confeito y la puta madre y todos con cuadros con su cara y con que... Puta, espectacular. Hay que llorar, ¿no? Sí, 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 pero feeling, feeling. Finizazo. Y Pizarro, ¿cómo hacía que la gente... O sea, el Wom era como un animador. El Wom estaba como a ras de cancha. Ya. No partenece a la delegación, pero estaba a ras de cancha porque es un Drogba y hacía que todo el estadio se aliente. Bravazo. O sea, se paraba y decía como que vamos, ¿qué le pasa? ¿Dónde fue? En Costa Marfilpes. Ah, bravazo. Sí, entonces por eso pasó eso. Puta, espectacular. Bueno, ah, eso pasó, lo que pasa es que un jugador del NFL, un quarterback, lo que es, la posición que es Patrick Mahomes o Tom Brady. Mahomes, son muchas su madres. Son muchas su madres, sí. Qué hijo de puta, güey. Ya bueno, la cuestión es que de la, de fútbol americano del NFL, ese pata se volvió como noticia siempre porque durante los partidos siempre hablaba por teléfono y la gente dice ¿qué es esto? No existía celular en ese. No, no existía celular. Lo que pasa es que en esa época él dice que en las bancas siempre había un teléfono estos rojitos. Ya, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Y que son así? Mirá, que antiguos, ¿no? Bueno, la cuestión es que Según siempre veía eso y decía ¿por qué está esta guada? Entonces Según dice que un día... supuestamente eso es el sistema interno porque también había gente mirando desde arriba del partido por el tema de las formaciones entonces como que tenían comunicación. Así es. Digamos, los técnicos tenían comunicación interna. Claro, ahora es con micritos. Ahora es con micros. Obviamente. Como los árbitros del fútbol que son micros. Claro, pero ese porque era el teléfono. Así es. Bueno, como anexos, ¿meñas? Claro. Entonces esta vez este hombre dijo ¿y si pongo nueve? ¿Tendrá línea? ¿Tendrá línea? Entonces dijeron... Claro, lo que pasa es que en el fútbol americano tiene esta guada de cuando entra ofensiva, este, defensiva se sienta y cuando entra defensiva, ofensiva se siente. Entonces me imagino que estaba en plena defense y luego estaba ¿qué hago? ¿Qué aburrido este partido? Sí, entonces agarró y dijo nueve y... ¿Y si llamo a mi esposa? Entonces la esposa está viendo por tele, pego. Viene partida, ¿no? ¿Aló? ¿Amor? ¿Quién es tú? ¿Qué? ¿Quién me llama? Soy yo. Yo. No. Yo, ¿qué haces hablando, bovío? No sé, que vi un teléfono, te llamé. ¿Y cómo estás? Solamente quería decirte que te amo. ¿Qué tal el día? Oye, ¿qué es el marzo, weón? Y la banda estaba... Ya, pero yo como que... Oye, juega, pendejo. No tienes que jugar. No, ahorita estoy cansado, tranquilo. Entonces, yo, mi causa, como que hizo la costumbre de hacer esa vaina, siempre llamar a su esposa. Puta, qué bien, ¿no? Un film, lindo, Un trependo huevero también, pero feeling. Y como que... Oye, yo, ya, mi amor, te dejo. Tengo que trabajar, chau. Me dio mi jefe. Yo, dale, espérate, espérate. Amor, ¿qué? ¿Qué? Amor, no, pero quiero lentejas. claro. Ah, madre, qué estúpido. Bueno, la otra fue la de Mika Richards, es un jugador inglés de fútbol. Sí, lateral derecho del Manchester City, que jugó en la Fiorentina y en el Lastonville, si me equivoco. Bueno, la cuestión es cuando va a Fiorentina, ve a la Fiorentina, el último día del mercado, y luego no sabía hablar italiano, mangas, y tenía que presentarse con el técnico. Con el técnico era Montella. Ah, ya, ya. Entonces, es como que le dice a Balotelli, oye, Balotelli, este, ¿cómo, cómo le, cómo me comunico con él, mangas? Claro, que justo Balotelli fue compañero de él en el City. En el City, claro, tal cual. Y es como que le dice, oye, ¿cómo le digo? Asomila, está bien. Se retira ahí. Para saludarte tipo en italiano, mangas, y Balotelli le dice, ya, dile, testa di cazzo. ¿Ya? Que eso significa, o de cabeza de pene, mangas. ¿Acaso la muerte no te asusta? Digo, te digo que yo, estás de cancha, y yo sigo, ¿qué tienes que escuchar tu madre? Es un hijo de perra, Balotelli, ¿eh? Bueno, tienes un concha de su madre. ¿Y bueno, te lo dijo el técnico? ¿Qué va? Nada, se cagó de risa, porque obviamente, Balotelli estaba acostado a coquín. Ah, ya, se entiende. Espectacular. dice Mauriño, que él podría escribir 200 libros con historias solamente de Balotelli, weón. Es que Balotelli ha sido una locura. Es espectacular. ¿Dónde estarás jugando Balotelli ahorita, weón? Seguirás jugando, weón. Y la última vez que estuve jugando, estuve jugando en el Lille de Francia, pero no me acuerdo, ¿dónde está Balotelli, weón? A ver, Mario Balotelli. Ah, está en la Turquía. Habana Dermisport. Oye, es medio joven, ¿no? Lo he enjalado a la U, weón. Claro, weón. Ahora sí, weón, me acuerdo a Rgarayco, quien sea. Ahora sí, gente, terminó. Qué malo, qué hijo de puta. Sí, es malo, es malo. Bueno, terminó el sillón de Tano y volvemos con el Oso Fisgón. Ba, 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 ba. Bienvenidos al Oso Fisgón. La premisa del día de hoy es un pata que sube una foto de sus abuelitos en los años 50, 70. Ya sí, ¿viste? Y es un abuelo chulonazo, man. Ya se dice, una foto de mis abuelitos. Puta, es el, acaba de estar la foto y el abuelo tiene tremenda manguerota. Sí, weón, qué bestia. Y la gente comenzó a comentármelo a lo loco. Weón, qué bestia de, pero sin duda, antes, qué bestia de. Tira un antebrazo mi causa ahí. Weón, es un brazo de bebé africano. Conjudo, weón. Es una pendejada, weón. Y bueno, en fin, ya están viendo la guasa y con esto comenzamos. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Pónganselo en la boca, está el gordo. Ya está ahí. Ahora sí. En la boca, no. 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 Carajo. Ahora sí, gente, comenzamos. Es en la sociedad de la nieve y ya sabemos por dónde hubieran empezado. Pero iban a la piscina o a cazar tiburones, tremendo arpón. Si el señor no es un velero, ¿por qué ese mástil? Los calzones. Estoy cansado, jefe. Mierda. Ya no se hacen nepes como los de antes. Cerrado. Es verdad, es verdad. A la abuelita no la enamoraron, la encañonaron. En la posguerra todos pasaban hambre menos abuela. Todo eso comía la patrona. Eran otras épocas. Uno compraba un baguette y se tendría que llevar puesta. Pobrecito, tan joven y con muleta. Qué distinto a los tiempos de guerra. Iba con el enfierro en todos lados. Esa abuela comía choripán todas las noches. Bien, gente. Bien, bien. Qué bien. ¿Tú cómo comentarías esta foto, gente? Sí, por favor. Inspírate. Inspírate. Nada, coméntala aquí y con esto va a terminar el chocolate. Qué buena mierda. Nada, ha sido un buen episodio. Gracias. Ah, al final del programa vamos a tener un espacito de cosas que pasan después de... Durante, durante, en verdad. Que pasan durante, sí, es verdad. Sí, sí. Que pasan durante... Esos momentos donde nosotros estamos como que interactuando jajajiji y de la nada Martín nos dice ¡Ja, ja, estoy grabando! Es verdad, es verdad. Respeta la privacidad, por favor. Intimidad, etcétera. Sí, sí, sí. Con eso, gente, nada, no se olvide de comentar, darle like, campanita, nos ayudan un montón. Compartan, de verdad, si te vacila ese contenido. Por favor, dale amor, gente. Dale amor, vamos. Y nada, con esto, chau, gente. Adiós. Chau. Los momentos de chocolate y no chocolates. Los no chocolates. Ya va. Los chocodarks. Off chocolate, gracias. También, casi. También. Todos son mejor que tú. No, estoy ok. Me daré un rabo. ¡No! ¿Se nota ahí? Sí, ¿no? Ven, ven, ven. Aplázamelo. ¡Jorge! ¡Ay, qué coquito! Y también el pelito. ¡Baja, mierda! ¡Baja! ¿Qué quieres que haga? No entiendo qué quieres que haga. ¡Ay, mierda! ¿Qué haces? ¡Ya! ¡Tamadre, güey! ¡Tamadre! ¡No puede ser tan indútil, güey! ¡No sé qué querías que haga, güey! Siguiente, ¿no, Martín? Sí, sí. Vamos. Espérate, espérate. No me sé esta guada. ¿Cuál? La de Richard Malo. Deli. O sea, tu madre. Lo leíste en el camino. No, no es que era un video. No lo podía leer. El de 5.3 está todo fuerte. Le le he hecho guada. No sentí nada, güey. Pero nada, nada. Eso pasa cuando usas liberador. Me está cagando, Lucina. Por eso. Mete el encuadre, el Funko P, la puta madre. Espérate, pehuebón. Es que los viejos no y los antiguos sí no. No, pehuebón. O sea, este me lo regaló. No dijiste un carajo, güey. Es una concha de su madre todo. No dijiste un carajo. Ya, perdóname, güey. Gordo, ¿por qué dejás los ese? Los viejos sí, los antiguos no. Hay que ver, güey. Son las drogas, güey. Discúlpame. Mamá, perdóname. Música 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 Mús Gracias.